Lara nació en Puerto Tejada, Cauca, pero a la edad de seis años se mudó a Cali. En un principio estudiaría Derecho, pero su madre la instó a que se fuera por la comunicación. Inició su trabajo en Caracol Radio, como reportera deportiva, en 2002. Luego, ingresó a Telepacífico, como presentadora reportera, del programa cultural Nuestra Herencia, donde recogía las historias de vida de los habitantes de la región pacífica. Gracias a ese espacio cultural obtuvo un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Luego de cuatro años en Telepacífico Mabel ingresa a Noticias Caracol en 2008, para presentar la emisión del fin de semana. Posteriormente estuvo de lunes a viernes a mediodía. Luego con Juan Diego Alvira, conducía la primera emisión del noticiero. En 2013 ingresa al programa radial de opinión Mañanas Blue de Blue Radio, alternando con Noticias Caracol, hasta comienzos de febrero de 2016, cuando dio a conocer mediante sus redes sociales, su retiro de Noticias Caracol. Aunque dijo que esporádicamente hará informes para el noticiero desde Cali. Actualmente dirige Blanco y Negro y vive Cali y ambos en Blue Radio. Asimismo desde Cali, hace parte de la emisión del mediodía de manera ocasional. Junto a Mónica Jaramillo y Vanessa de la Torre.